Estamos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, tres niveles de gobierno para hacer un operativo tenemos por parte de la Policía Ministerial vamos a empezar a partir del 6 de enero, digo 6 de diciembre hasta el 6 de enero tenemos el operativo en todos los, el famoso operativo de semana, ¿cómo se llama? de diciembre para poder llevar a cabo todo lo que nos compete dentro de la Fiscalía en apoyo a la población